Buenas tardes, nos encontramos en el Centro Cultural Amaya de Irún. Estamos con Corrado Camachi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo empezó usted en este mundo de las marionetas? Hace ya casi 40 años y he visto que era un arte que me gustaba mucho porque era un arte muy comunicativa, muy viva, entonces he decidido dedicarme a ello. Un poco que al principio era todo un poco difícil. Claro, he sido autoridad, he tenido la gran suerte de ver a muchos maestros, muchos buenos magnetistas y a fuerza de experimentar, poco a poco he ido aprendiendo. ¿Cómo decidió finalmente exponer su trabajo al público? Finalmente, ya son muchos años que expongo al público. Desde la primera exposición que hice fue en el 90. Me gustó como forma de acercamiento de cara al público. Antes hacía espectáculos y he visto que por medio de las exposiciones, especialmente los niños, estaba muy cerca de las marionetas y el contacto era muy cercano. Y todo eso me ha gustado. Y luego, por eso, he decidido, como al cabo de unos años, después de tener muchas marionetas, empezar a hacer exposiciones. ¿Se acuerda cómo fue la primera vez que hice una exposición? ¿Tenía muchos nervios? Sí, tampoco tanto nervios, pero claramente, viendo todos los años que han pasado y cómo puedo exponer ahora o antes, hay mucha diferencia. Aquí viene la primera vez en el noviembre del 93. Ya hace mucho tiempo. Explíquenos qué se ve en esta exposición. En esta exposición es una exposición temática sobre el circo. Entonces, ambientado en el mundo del circo están todas las marionetas y cada marioneta expresa un poco las cualidades, no sé, el tarpecista, el domador, los payasos. Entonces, el circo permite, cuando uno crea las marionetas, ayudan mucho porque cada personaje está muy bien caracterizado. O sea, uno ve a un trapecista y sabe que es trapecista. Entonces, no hay equivocaciones. Hay que solamente estudiar los movimientos, comprender qué es lo más importante para expresar cada arte y a partir de ahí empezar a hacer o a probar. ¿Esta exposición tiene un público limitado o es para todas las personas que quieran verlo? No, no, todo el público. De hecho, disfrutan de esta exposición tanto los niños como los mayores. Me imagino que tendrá marionetas que le gusten más a usted que otras. ¿Me podría decir cuál es su marioneta favorita? Aquí, en esta sala, está el gorila patinador, está el pierrot, está el caballo también. Hoy en día las marionetas es un mundo bastante desconocido. ¿Qué haría usted para que este mundo llegase más a la gente y la gente se interesase más por él? ¿Qué haría? Muchas cosas. ¿Como qué? Como que, intentar, por ejemplo, intentar que la gente, cuando la gente acude a la exposición, se queda a gusto y se queda sorprendida porque no hay tantas marionetas. Y es un arte muy vivo y yo me extraño también del hecho de, por la aceptación que tiene, cómo sigue siendo para la mayoría del público desconocida. Aunque aquí hay también el topic en Tolosa, ha habido aquí festivales internacionales, a lo largo del año hay espectáculos de marionetas. Pero, a pesar de esto, sigue siendo como un arte no mayoritario. Entonces, sería, en práctica, una forma para extenderlo sería desde los colegios, desde las escuelas, por medio de cursos, de gente que está especializada en eso, ampliarlo todo, de tal forma que así se pueda extender y haber una tradición. ¿Cómo cree que encaja este mundo de las marionetas con las nuevas tecnologías que hay hoy en día en las redes sociales? Encaja muy bien porque, en práctica, es lo contrario. En el sentido de que los niños disfrutan viendo lo real. No es virtual. La telemarioneta es muy real. Entonces, acostumbrado tanto como están a ver lo virtual, de repente, ver algo virtual, transformarse en real, es una sorpresa muy grande. Y por eso, digo, yo también pensaba al principio de la era de Internet que las marionetas tenían poco futuro, pero no, no es cierto. Bueno, para finalizar ya, ¿cuál es lo próximo que va a hacer? Lo próximo que voy a hacer, estoy preparando una exposición grande, estoy preparando una exposición, ampliando una exposición que se llama Sueño de marionetas. Entonces, estoy en el taller preparando un montón de marionetas nuevas. Bueno, pues muchísimas gracias, José Eduardo. Y bueno, hasta aquí ha sido todo.